Otoniel ha caído, ha caído en medio de docenas de fotos, un puñado de videos, de esbozos de sonrisas, de comentarios malintencionados en redes, de dudas particulares y de certezas oficiales. Ha caído Otoniel, que es una importante meta, volante de la carrera aún larga, por someter a la delincuencia y arrebatarle el dominio del territorio, el escenario de sus negocios, su ámbito de poder. Ha caído Otoniel, y la tarea es ahora desarticular y golpear la fila interminable de Otonieles, que esperan su turno para convertirse en cabezas del Clan del Golfo y organizaciones similares. Ese Clan del Golfo que es una figura supuestamente imaginaria, pero de una realidad pavorosa, aterradora, en la vida de cientos de miles de colombianos. En medio de la euforia por su caída, la tristeza enorme de la familia del Intendente de la Policía, Edwin Guillermo Blanco Báez, el último muerto de la Fuerza Pública en la tarea de años de echarle mano a Otoniel. Un trabajo de la policía, de nuestro ejército, de la Fuerza Aérea, de todas nuestras armas. Pero seguramente no será el último muerto, no será el último de muchos que morirán de aquí en adelante, en cumplimiento del deber de hacerle frente a lo que venga para el futuro en el Clan del Golfo. Respeto y comparto la satisfacción que policías y soldados, que ministros y funcionarios experimentan desde hace un par de días por la caída de Otoniel. Faltaba más, que no fuera el momento de destacar lo positivo, el esfuerzo, la entrega, la dedicación de nuestra gente. Respeto y comparto, digo, pero quiero dedicar un momento a recordar al Intendente Blanco Báez. Representación de esa entrega, que llega hasta la de ofrendar la vida misma por honrar el uniforme y la defensa de este país, y la defensa de lo que es ético y de lo que es honesto. Edwin, carabinero boyacense, tenía apenas 34 años, la mitad de su vida dedicada a servir a la Policía Nacional y a nosotros. Policía que le había otorgado 17 felicitaciones, 11 condecoraciones por su servicio. Su familia allá en Huicán de la Sierra no tiene hoy sino una profunda tristeza por la partida del hijo, del hermano, del novio. A Sandra, su hermana, le había dicho que no podía asistir al bautizo y confirmación de sus sobrinas porque tenía una misión muy importante. Misión que resultó siendo la última. Pasan las horas y la noticia sigue siendo la captura de Otoniel. Y como periodista entrenado para las prioridades, pues lo entiendo perfectamente. Claro que lo comprendo. Pero me reservo el derecho personal de mantener vigente la importancia de una noticia que nos tiene que llenar de tristeza a todos. La muerte del intendente de la Policía, Edwin Guillermo Blanco Báez. A Doña Lucía, a Don Guillermo, sus padres, a toda su familia, nuestro cariño y apoyo en este uno de los momentos más duros de sus vidas. Entonces, entiendo que los malos sean noticia, pero no entiendo tanto que los buenos no la sean. Y Edwin era de los buenos. Gracias, Edwin. Adiós, Edwin.